...financiarme, ¿cierto? Tengo que saber el periodo, el tiempo, la empresa en la que yo manejo, con la que yo trabajo o con la que yo voy a de repente buscar un recurso, tiene que tener un sustento en cuanto tiempo que tiene la posibilidad de adquirir dinero o tener dinero a su disposición para comprometerse. No solamente es eso, la otra referencia es que yo tengo que tener una tasa, pero una tasa puede importar en el sistema, cuando yo no tengo, digamos, referencia. Pero si estoy trabajando en una empresa, la pregunta es, ¿y quién será la parte de la que trabaja en el estamiento de mi empresa? Para eso, ustedes debieron haber aprendido en el análisis de estados financieros cómo se determina el WAC ¿Y qué es el WAC? El costo promedio y moderado del capital. O sea, yo voy a trabajar con la información de mi empresa, no de otra. Porque esa es la que me va a dar la mejor referencia y la mejor aproximación para lograr un resultado que sea más beneficioso. Entonces, para poder hacer eso, yo voy a un estado de situación financiera. Primero, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito la información. Este es el estado financiero, lo he puesto así porque voy a tomar solamente las partes que me interesan para poder hacer. Este es de Alicor, por si acaso. Este es Alicor, si alguien quiere comprobar, ahí está Alicor. Este es la información que maneja Alicor. ¿Qué me interesa a mí? Identificar cuáles son los rubros en los cuales la empresa ejerce una obligación de carácter de interés. O sea, que paga intereses. Y para eso yo tengo que revisar otros pasivos financieros. Cuando Diego ha determinado esta expresión, otros pasivos financieros, quiere decir que hay obligaciones que están comprometidas con dinero. Para ayudar a ver una empresa, así buscando, para poder ejercer, y la verdad, la empresa que agarré para ustedes con relación al otro grupo es totalmente diferente. Y espero que esta me alcance el tiempo para poder verificar. Es tan amplio, pero es más enriquecedor. Entonces, miren, aquí tiene otros pasivos financieros. La nota 15 me habla de 628.639. Cuentas por pagar comerciales. Recuerden que este estado de situación financiera está organizado de tal manera que primero me va a mostrar toda la obligación de corto tiempo. Y luego las obligaciones de largo tiempo. Yo tengo que ya saber y no tengo que estar preguntando por qué tengo esos valores. Cuentas por pagar comerciales. Yo hago un descubrido rápidamente y para efectos de hacer este ejercicio yo voy a trabajar. Miren, la nota número 15 me identifica pasivos financieros. Otros pasivos financieros, pero de largo plazo también en la nota número 15. ¿Qué pasa? Simplemente que cuando yo tengo una obligación, la obligación va a dividirme. Yo hago un contrato de un crédito hipotecario. ¿Qué pasa? Va a ser 30 años. Pero este año yo voy a tener una proporción que corresponda a este periodo. Y lo que corresponde a este periodo lo tengo que mostrar en el pasivo corriente. Y lo que corresponde al otro periodo, a los 19 o 29 años posteriores, los debo mostrar en el pasivo corriente. Entonces, estoy haciendo la distinción. Estoy desglosando la obligación en los tiempos en los que esto se presenta. Entonces, la nota 15 va a identificar, miren, si ustedes hacen ahí una suma, un millón 589,777, está expresado en miles de soles. O sea, si me diga que Alicor maneja, pues, 1589 millones, ¿no es cierto? Entonces, primero, con esta información, o sea, teniendo en cuenta esta información, es que este es un adicional para poder ver las ventas, o sea, para poder trabajar alguna información. Pero yo voy a ir, esta es la nota número 15 de este año, ¿ya? Y se acuerdan los contos, ¿no es cierto? Miren, la parte corriente y la parte no corriente. Pero ahora sí está desglosada. Bonos, hay un millón 158 mil 211. Préstamos bancarios, hay 903 mil 015. Papeles y comerciales, hay 143 mil. Atentamiento, hay 4 mil 20. Financiamiento de clima de Cobas Creek, hay 9 mil 558. Por eso les decía, esto es más amplio y tiene una variedad de sumados, ¿cuánto dan? Dos millones 218 mil 406. ¿Se acuerdan que hay sumados en miles de soles? Ok, parto por lo primero. Tengo información. Nosotros tenemos que saber desglosar. Me dice, bonos 15.1, ¿no es cierto? Quiere decir que hay información en la nota 15.1 sobre los bonos. Préstamos bancarios me dice, hay información en la subcuenta B. Entonces, aquí está la subcuenta B, voy a comenzar con S. La composición de los préstamos bancarios. Simplemente. ¿Para qué me sirve todo esto? Dice, ¿cómo es que yo voy a determinar? Voy a hacer un cuadrito para que pueda yo establecer, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles son las funciones en las que funcionan, digamos, estos valores? Voy a poner préstamos. ¿Ya? Todo lo que tenga acá préstamos bancarios. Voy a tener bonos. Voy a tener papeles comerciales. Arrendamiento. Voy a tener arrendamiento. Financiamiento de prima. Y financiamiento de joven spring voy a poner. De paso, de paso, están incrementando nuestros éxitos financieros y conociendo culturas financieras que se manejan normalmente en cualquier empresa de un nivel alto, ¿no es cierto? En algún momento podemos llegar a eso. En algún momento podemos postular a una empresa del primer nivel que no tiene por qué temer, que no tiene por qué sentirse menos frente a otro. Estamos aprendiendo lo básico que puede ayudarnos a poder mejorar a estos pequeños, a estos chiquitos que no tienen la opción de que alguien los asesore, pero también tengo el criterio para poder llegar a esos grandes, para poder decir, sí, entiendo lo que me estás hablando. ¿Qué es un cover spring? ¿Qué significa una casa libre? O sea, cómo yo identifico esa información, ¿no es cierto? Para poder establecerla con, ¿qué es un...? Hay términos que se llaman, ¿qué significa un split? ¿No? O qué significa un forward. O sea, para que nosotros tengamos bien claro lo que es. Entonces, estoy dividiendo, y adicionalmente, ojalá que me alcance la pizarra, voy a tener patrimonio. ¿En qué consiste todo esto? Yo tengo que identificar el monto. Tengo que identificar, o sea, la proporción. Esa proporción tiene una tasa. Y esa tasa puede estar afecto. Crédito fiscal. No le va a alcanzar la... Lo voy a correr para el otro, ¿verdad? Para que nadie tenga que dificultar. Y acá voy a tener el factor. ¿Ya? Cuando escribimos la fórmula, la fórmula va a parecer muy complicada y compleja. Voy a hacerlo a través de este cuadrito para poder establecer. ¿Qué es lo que necesito yo describir acá? Miren, en lo que es préstamos, yo primero tengo que validar que la información sobre la que estamos trabajando, este es 2018, 903.015. 903.015. Aquí está el total, aquí está el desglose. Entonces, ¿qué toma? Banco de Crédito del Perú, en soles. Dice, ¿cuánto tiene? 280.000. 280.000. Mi pregunta es, dice, ¿qué tasa de interés tiene efectiva? Y aquí está. Entre 3.95 y 4.60. El nivel de información que me está dando aquí es tan amplio que no me puede detallar porque sería muy espacioso. Resulta que el auditor sí tiene la información detallada cuenta por cuenta. pero cuando va a presentar su reporte, si él pone tan detallada, entonces le va a salir pues un diccionario, ¿no es cierto? Amplio. Entonces, él tiene que ser más preciso. Yo voy a trabajar con la información que me da. Entonces, como me está dando un margen entre 3.95 y 4.60, voy a sacar un promedio para establecer con qué promedio de tasa está funcionando esos tres estamos con el banco de Crédito. Entonces, voy a decir que con 4.275. 4.275 por ciento está funcionando. Perdón. Esta es la tasa. 4.275. El porcentaje voy a dejarlo ahí todavía, después les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con él. Entonces, ¿qué significa 4.275? Mira, aquí es lo que tenemos que aprender. ¿Por qué es conveniente a una empresa financiarse? Una empresa es conveniente que se financie porque tiene a su favor el crédito fiscal, tiene a su favor una coberta de impuestos. Sobre todo lo que tú te prestes, el fisco te reconoce. Y entonces al reconocerte, porque el impuesto a la renta es reducible, y entonces tu margen de pago va a desmontar. No vas a pagar tú, sino le vas a cargar al fisco. Entonces, ese porcentaje va a disminuir. ¿Qué significa? Que si yo tengo el 4.275 por ciento, que es el convenio que he fijado con el banco de crédito, pero la cobertura de ese imparagua fiscal va a generar de que yo tenga el 28 por ciento de cobertura a través de esa obligación de un crédito. Significa que yo voy a pagar solamente el 0.72 por ciento. ¿Ya? Entonces, significa que a mí este crédito me va a salir en 3.078. de hacer en cuenta cómo se beneficia a la empresa coberturándose, prestándose oficialmente de cualquier comunidad financiera. ¿Por qué? Porque el fisco le reconoce eso. ¿Y de dónde va a deducir? De su impuesto a la renta. Entonces, no va a salir de su plata. Entonces, por eso que es conveniente que una empresa se preste dinero de un tercero. Porque cuando pone su propio dinero, el fisco no le reconoce. Dice, ok, es tu plata. Madreuna, yo no he estado oficialmente reconocido que por su plata yo te voy a pagar un impuesto. Pero si el banco te está cobrando una tasa de 4.275, ok, yo voy a coberturar el 28% a través de la impuesta a la renta y entonces aquí el préstamo ya no te va a salir a 4.275, sino te va a salir a 3.078. Estoy beneficiando. Entonces, con eso, y allá voy a ir la parte final que todavía no va a ser. Voy a tomar los datos rápidamente. Banco Continental, entonces, este es crédito, ¿no es cierto? Banco Continental. Banco Continental tiene 12.000, 210.000. ¿Me ayudan, por favor, para poder invitar? 213.000. ¿Están entendiendo, ¿no es cierto? No es cierto. Pregúntale. Quiero, quiero que me absorba dos preguntas. ¿Cómo saca la tasa y cómo saca el crédito fiscal? ¿La tasa dónde está? Acá está la tasa. Sí. ¿Sumas? ¿Sumas? ¿Cómo se saca promedio? ¿Sumo los dos y divido? Si tuviese tres datos, sumo los tres y divido el de tres. Si tuviese cinco datos, sumo los cinco y divido el de cinco. ¿Y el promedio? ¿Tres? Simplemente, para poder decir. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí en la aceptación del crédito fiscal a la cobertura del fiscal de CEN? Es que yo no pago el cien por ciento. ¿Por qué? Porque me reconoce el fisco el veintiocho por ciento porque es lo que equivale al impuesto a la renta. Entonces, quiere decir que si yo hago esta operación, ¿cuánto me sale? cero punto setenta y dos. O sea, todo préstamo no va a estar al cien por ciento sino va a estar a cero punto setenta y dos. Entonces, si yo multiplico esto por cero punto setenta y dos, me va a dar tres punto cero setenta y dos. ¿Ok? Es la tasa con la cual yo voy a cobertura. Y yo estoy queriendo saber cuál es la tasa real efectiva para que mi empresa trabaje. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tengo con el Banco Continental? En el Banco Continental solo identifica una 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 tasa tres punto setenta y cinco. Aquí no tengo problema tres punto setenta y cinco. Se da en cuenta que en las empresas no todos los préstamos son que uno le presta a una tasa mayor y el otro a una tasa menor. Uno empresarialmente tiene que saber negociar y tiene que saber asumir la responsabilidad y tener en cuenta cómo me afecta esto. Entonces, yo tengo ahí y si es tres punto setenta y cinco lo multiplico por el setenta y dos y en realidad ¿en cuánto me está saliendo? El dos punto siete. ¿Ok? Ahora, tengo eh Sumitomo por por eso. ¿Cómo? Sumitomo por por eso. ¿Cuánto tienen ellos? Noventa mil sesenta y cuatro. ¿Cuánto sumitomo? Noventa mil sesenta y cuatro. ¿A qué tasa está? Y aquí yo comienzo a aprender otras cosas. Ese me dice LIBOR a tres meses más un spread de uno punto veinticinco por ciento. En castellano. deciría ahora ¿qué tasa le pongo? En castellano pero debemos aprender qué es una tasa LIBOR. Existen tres tipos de tasa LIBOR en el mundo hoy en día porque cada economía grande ha fijado su dimensionamiento. Hay la LIBOR asiática que son los asiáticos han presentado. Hay la LIBOR europea que es la LIBOR con el euro y hay la LIBOR americana. Esta es la LIBOR americana nosotros en este sector manejamos el LIBOR americano ¿no? Pero hay que tener en cuenta que de repente yo me voy a hacer un negocio con el Asia y ellos no me van a considerar el LIBOR americano ellos me van a considerar el LIBOR asiático. ¿Para qué es el LIBOR? ¿De dónde sale el LIBOR? ¿Quién creó el LIBOR y cuál es la referencia que tenemos sobre el LIBOR? El LIBOR es una referencia que se da para poder fijar ¿Quién fija el LIBOR? O sea las principales economías del mundo o sea fijan qué tasa están dispuestos a pagar LIBOR Estados Unidos le dice a tres meses yo te pago una tasa dice yo Perú ¿puedo competir con la tasa que él da? No porque yo soy un pequeño país chiquito y no tengo y yo que tengo que jugarle con los spread yo le digo yo te pago lo mismo que paga Estados Unidos pero te doy un bono adicional de 1.25% entonces a la tasa LIBOR si me pongo a buscar con ustedes ya me voy a hacer de repente aquí está un reporte del LIBOR que yo he traído para 2018 entonces yo entro a una página del LIBOR y entonces voy a buscar este es el LIBOR del 2018 y aquí tengo mi LIBOR overnight una semana dos semanas un mes dos meses tres meses cuatro meses hasta doce meses es esa información que está vigente para poder decir entonces ¿cuánto representa? yo voy a trabajar con LIBOR a tres meses ¿cuánto es? 2.3 estoy trabajando con el promedio hay un máximo hay un mínimo ¿ya? eso depende porque el LIBOR juega en función al tiempo y en el momento en que tú haces las finanzas no tienen un resultado para todo si yo a las 4 de la mañana hago una propuesta y voy a tener de repente como en la primera propuesta voy a tener una tasa pero si a medio día conforme va pasando voy teniendo entonces ¿con cuánto comenzó? ¿con cuánto terminó? ¿y cuál fue el promedio para el día? y cuando yo voy a fijar una obligación entonces me van a trabajar con el promedio entonces ¿cuánto tengo el LIBOR? 2.307 ¿no es cierto? esa es esa es la tasa con la que estaba trabajando ¿y qué me decía la condición? voy a regresar ya saben le dicen LIBOR a tres meses más 1.25 entonces le sumo y me va a salir 3.557 ¿ok? hago la cobertura de el impuesto tengo 2.56 ¿ok? la hora me pasa yo tengo que correr muestra ahí pero miren MUFG van acá tenemos 90.064 no este tiene no sí también 90.064 ¿será con la misma tasa igualito? entonces acá puedo yo simplificar estos cuatro 1.2.3.4 están el LIBOR o el J.Morgan Chase Man estamos Alicor es una empresa que está creciendo internacionalmente o sea tiene ya digamos sucursales en otros países que hace exportaciones de Perú entonces por eso que sus manejos han alcanzado ¿no es cierto? o relaciones con otras identidades si se dan cuenta las tasas como significa entonces voy a hacer todo en uno y ¿cuánto sumaría? entonces voy a voy a sumar los 90.064 ok todos esos o sea acá voy a tener pantos del extranjero voy a tener 360.257 que va a estar a los que está salido a las tres meses y va a estar todo eso ya lo estoy centralizado estoy centralizando uno dos tres cuatro cinco ¿ya? cosa que me queda el banco Interbank nada más Interbank tiene 49.758 por favor revime la tasa es 4.95 3.564 ok esta suma se divide a los 913 o 15 ¿ya? para ir controlando para que no se me vaya no se me esté descuadrando los valores tengo que tener cuidado aquí tengo que ir rápidamente porque si no no nos no terminamos ya les he dicho hoy día voy a voy a sortear voy a explicarles cómo va a funcionar el trabajo final así que ok algunas aclaraciones que podemos encontrar ahí que podemos leer para poder reforzar lo que estamos haciendo eh señor notes la nota B voy a voy a regresar para poder indicar de dónde proviene esto papeles comerciales después voy a ir a bonos cuándo es que bonos debí estar antes lo peor es que ahorita no sale el bono para que bueno cuando tengo en bonos voy a ir a los bonos bonos tengo 1.158.211 1.158.211 ok bonos no los tengo el reporte abierto y si me pongo a buscar se me pasa el tiempo y no termino voy a asumir yo ahorita una tasa representada voy a explicar qué es lo que significan los bonos los bonos significan que las empresas en el momento en que quieren recoger dinero o sea tú tienes una empresa puedes ir a bolsa de valores y puedes solicitar a través de un bono si estás inscrito poder solicitar recursos y tú ofertas y dices no es cierto voy a emitir bonos por mil millones y voy a recibir en 10 años en 15 años dependiendo del proyecto o unos en dos años en un año y voy a fijar una tasa de beneficio para que tira o sea no solamente en acciones yo puedo entrar a comprar beneficios financieros y puedo comprar bonos y las empresas emiten hay bonos A hay bonos B hay bonos corporativos bonos C bonos D dependiendo el tipo y el momento en el cual uno interviene por ejemplo los bancos tú vas y vas a construir un edificio por ejemplo estos edificios que hoy en día están abriendo por el centro en el edificio de oficinas 30 pisos ¿no es cierto? pura oficina full equipo categoría A ¿no es cierto? ¿cuánto cuesta la inversión? la inversión cuesta por decirte 1500 millones de dólares el banco dice mira ¿sabes qué? no vamos a desembolsar vamos a buscar a través de un bono y hace un bono por esa construcción y el que quiere compra y se puede comprar bonos al tiempo que determine entonces en este caso puede que tenga un 2.8% los bonos siempre tratan de poder manejar una cantidad ¿quiénes compran los bonos? los que tienen dinero les encantan los bonos porque son la manera más fácil de poder rentabilizar en el tiempo ¿por qué? un bono tiene una duración de 15 20 30 años Perú para poder hacer sus una mega obra entonces ¿qué hace? pues emite bonos y dice voy a necesitar 20 mil millones de dólares ¿no es cierto? al 2.5% al año ¡rum! ni media hora pasa y ya está cerrado el mundo o sea dice ok toma la plata y le está dando Perú tiene una estabilidad económica y hoy todos quisieran prestarle a Perú porque tiene respaldo y su economía está bien a pesar que se estén peleando los políticos ¿no es cierto? ese es nuestro mayor problema ahorita es la toda la la degeneración que hay en la administración y no es porque no nosotros tenemos recursos millonarios o sea no necesitaríamos estar pasando pobreza nosotros tenemos para poder sostener lo que tenemos para poder hacer pero como hay conflictos sociales de intereses personales que negocian y que hacen tanta manipulación como la que hemos visto entonces genera resultados que no se comprometen de repente hoy en día a poder viabilizar y tenemos posibilidades entonces teniendo en cuenta eso y si yo coberturo estos 2.8 entonces voy a tener 2.016 ya por los bonos voy para los papeles comerciales que si tengo la información ok los papeles comerciales ¿qué me dice ahí? con fecha 25 de octubre la compañía de mis dos papeles comerciales por 150 millones bajo el precio de colocación de 95.92 a un plazo de 360 días esta primera emisión de papeles comerciales realizado bajo el primer programa de bonos corporativos e instrumentos de corto plazo destinó al refinanciamiento del deuda de corto plazo el gasto por interés de vengado en el año 2018 relacionado a papeles comerciales asciende aproximadamente a 1.203.000 y se presenta en el rubro de gastos financieros no me está dando tasa no es cierto no me está dando tasa pero yo tengo que acondicionarme ¿cuánto me está cobrando? 1.203.000 que está pagando por intereses en el corto plazo ¿y cuánto es lo que se ha prestado? 150 millones ¿cuánto representa eso en tasa? ¿ah? eso representa el 0.802% o sea ¿cuánto tengo en papeles comerciales? 250 si son 250 voy a verificar para que no tengamos entonces esto estaría 0.802 ¿ya? voy a comprobar que esa cantidad de 250 esté dentro de mi rumbo porque yo diría que es